Soy maníaco depresiva. Tengo una enfermedad. Se llama trastorno bipolar de la personalidad. O sea, no es ser cruel. ¿Sí me explico? No, es ser objetivo. No coordino mis ideas y olvido las cosas. Entonces estoy muy distraída. Como una persona mañezca, vamos. Cuando no dormí. Cuando no dormí como nueve días y no estaba y no podía, no podía más, no podía más. Horrible. Fue espantoso. Ya no coordinaba para hablar. La garganta estaba totalmente seca. Sentía que me desmayaba. Pienso que todos me juzgan. Todos, 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 todos. Sinceramente. Lo sé. Lo sé. Y lo siento. Y lo siento. Esto tiene que cambiar como tiene que cambiar muchas cosas en el mundo. En mi caso es dejarme inmóvil sin querer hacer nada. A veces no puedo dormir en tres, cuatro, cinco días, pero no duermo ni de mañana ni de noche. Nada. Es horroroso. Y me dan esas crisis. Yo le suplico que me lleve al psiquiátrico. Yo amo mi vida. Yo amo mi vida. Y yo lo que digo es 24 horas, vivir el hoy. O sea, para mí es un disfrute la vida. Limpiar mi cocina hoy. Hacer el trabajo hoy. Porque todo eso a mí me cuesta. El triple de lo que le cuesta a otra persona. Entonces, lo valoro. Lo disfruto. La salud mental hace que este mundo sea mejor. La salud mental hace que este mundo sea mejor. La salud mental hace que este mundo sea mejor. Gracias por ver el video.